A la semilla eché el teprocín y el melbos eché al foliar. Puse el yaramila y el nitromag. Sí se notaba la diferencia y veo que el maíz está más bonito. Se ven mejor las plantas, se ven más verdes porque son mucho mejores. Se trabaja mucho mejor y crece más rápido. La hoja queda más ancha y crece más rápido que con la mezcla física. Eran como 300 kilos por hectárea la diferencia. Espero más porque eché más ahorita. Se tapaba y tenía que parar cada rato y con el otro este sí sería mucho mejor. Los productos de Yara son mejores, de yaramila y también del nitromag. Áine Gracias por ver el video.